¿Por qué es importante que haya tres puntos más para nosotros? Porque tenemos una situación difícil, pero ahora hacer cuatro partidos sin perder, para nosotros está bien, pero vamos a Oviedo para ganar. Para mí el partido contra Maragá, para tres puntos es clarísimo, pero es el fútbol. Contra Ferro, el partido de Copa, nuestro equipo, más juntos, más ofensivo, defensivo, está bien. Y contra Mirandés también, ganó 1-0 y pienso que con la eliminación de cinco, hace unas cosas bien. Pero contra Oviedo es otro rival, pero como he dicho antes, va a Oviedo para ganar. El año pasado sí marcó un gol a Oviedo, pero para mí es muy importante que ganar, que Marco, Luismi o el portero igual, pero va a Oviedo, va por ganar y seguro que si he hecho el otro partido contra Mirandés, va a ganar. Claro, la situación es complicada para un club con Tenerife, es complicada, pero para mí los cuatro partidos antes es mucho mejor que el otro. Pero la situación es complicada, pero seguramente si nos jugamos con el otro día va a subir, seguro. Para nosotros es muy importante porque la situación es complicada, pero con el apoyo de la afición, para nosotros es muy importante. Y para nosotros y para ellos, la primera cosa es el club. Y creo que si la afición es con nosotros, nosotros con la afición, seguro. Y para nosotros, nosotros con la afición, seguro.